La encendida de la Navidad con un lleno total fue todo un éxito en el Parque Central de Dolores. Cuatro chozas tradicionales de cómo vivían los primeros habitantes de este municipio caraseño es lo que podrán apreciar los que visiten el Parque de Dolores desde el 1 de diciembre hasta el 6 de enero de 2015. El alcalde municipal hizo la cuenta regresiva y dar por inaugurada la iluminación de este parque para las fiestas navideñas y fin de año. Y por eso es importante que estemos siempre unidos, luchando para seguir derrotando la pobreza aquí en Nicaragua y especialmente en nuestro municipio de Dolores. Vamos a dar por iniciado a través de la cuenta regresiva, partiendo del 10 hasta 0, para que estemos atentos, el compañero que está en el kiosco y el compañero de la pólvora. Cuando lleguemos a 0, disparemos toda esa artillería que tenemos para que de esa manera demos por iniciado la iluminación de este parque e invitar a todos los caraseños a que nos vengan a visitar donde les ofrecemos mucho respeto, les ofrecemos seguridad y un clima. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 6, 2, 1, 0. Alrededor de 1.500 personas aproximadamente fueron las que disfrutaron una noche de alegría, colores y música navideña. Para más noticias, en menos tiempo les informó Francisco Rojas Andino.